Con uno de los integrantes del equipo U19, nombre y apellido arrancamos ahí. Jugador del conjunto de Chascomus, Atlético Chascomus. Ahora, qué partido se jugaron, un partido terrible. Pero contame vos la lectura que te quedó de este partido. ¿Cuál termina siendo el quiebre de repente? El quiebre termina siendo el roce, lo que es el pique con los jugadores. Nada, verdaderamente nos salvaron los U17 que entramos a ayudarnos. Los pasen, nos ayudaron bastante que nosotros, por ejemplo, los juveniles estamos bastante descansados. No entrenamos ninguna vez en el AXE. Solamente venimos a jugar por temas personales cada uno. Sin el esfuerzo de los U17, la verdad, yo creo que no les hemos llegado. Por último, ¿a quién se dedica esta victoria hoy de visitante? En general tiene que ser para el club, para los chicos. Porque hace un esfuerzo terrible para venir. El capitán no pudo venir a jugar. Le mando un saludo, pero nada. Al club y a los jugadores. Y te adquieran muchísimo público, querés decirlo, ¿no? Sí, sí, son los padres. Los mismos jugadores de la categoría más chica alientan todos. Somos así. Felicitaciones a seguir trabajando, caballero.